Muchas gracias, Presidenta, compañeras y compañeros, diputadas y diputadas. Como en muchos otros temas, advertimos que si bien la reforma en materia de subcontratación laboral tiene una buena intención, era una reforma mal confeccionada desde su origen. Advertimos que atenta contra la seguridad laboral y ocasiona incertidumbre jurídica al prohibir una actividad económica lícita sustentada en el marco jurídico que introduce conceptos de servicios especializados y ejecución de obras especializadas sin incluir una clara definición y, sobre todo, propone un corto periodo de transición para que las empresas ajusten sus estructuras laborales al otorgarles 90 días naturales. Lamentablemente hoy, la mayoría de las empresas no han podido atender el mandato de la ley para dar cumplimiento a la reforma. El plazo vence el primero de agosto y las empresas que no logren dar cumplimiento estarán en la ilegalidad, poniendo a millones de trabajadores en riesgo de perder su fuente de ingreso. Y aquí hay que ser claro, no se trata de defender al capital sobre los trabajadores y sus derechos, como retóricamente decían hoy en la mañana en Comisiones Unidas, sino de generar las mejores condiciones para que tanto empleadores como empleados en esta crisis económica por la que atravesamos, mantengan sus fuentes de ingresos. Más allá de los empleadores, estamos hablando de 3.1 millones de trabajadores en riesgo, de empresas micro, pequeñas y medianas, que no han podido subsanar los trámites ante la Secretaría del Trabajo, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sistema de Administración Tributaria. La realidad se ha impuesto y ha sido reconocida tanto por el Poder Ejecutivo Federal como por la propia mayoría de esta Cámara, que han promovido una prórroga para cumplir con la reforma. El punto es que un mes de prórroga no será suficiente y es por eso que desde Acción Nacional hemos propuesto 5. De acuerdo a cifras oficiales señaladas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, está claro que a la fecha hay 2.3 millones de trabajadores que han pasado del esquema de subcontratación a formar parte de las empresas a las cuales prestaban sus servicios. Por otro lado, en el caso de los servicios especializados u obras especializadas, cuyo origen fue el acuerdo publicado el 24 de mayo de 2021, emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la fecha existen 70 mil empresas que han ingresado al registro. Esos datos muestran que hay voluntad de las empresas de regularizarse conforme a la reforma y que los trabajadores de estas están siendo beneficiados. Demos entonces un plazo razonable para que el 100% de las empresas puedan regularizarse y proteger los empleos que dependen de ellas. En Acción Nacional, estamos en contra de que la prórroga se lleve al 1 de septiembre del presente año al ser insuficiente para que las empresas puedan ajustar sus estructuras administrativas, dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de seguridad social, laboral y fiscal que establece la reforma. Nosotros consideramos factible que se otorgue una prórroga que provea certidumbre jurídica, apuntarle al aparato productivo nacional para solventar debidamente sus obligaciones en la materia, pues esto derivaría directamente en mayores beneficios para las y los trabajadores y restaría presión a las empresas en sus obligaciones conforme a la reforma. La postura de Acción Nacional es ampliar la prórroga hasta el 1 de enero de 2022, toda vez que es indispensable contar con un plazo mayor que les permita concluir a las empresas, como ya hemos dicho, con los trámites que conllevan las obligaciones derivadas de la reforma. Por eso, consideramos adecuado realizar la ampliación del plazo con el propósito de generar estas condiciones efectivas propicias tendientes al cumplimiento de las obligaciones dispuestas en la ley. Hoy, ante todo, tenemos que legislar para salvaguardar los derechos de las y los trabajadores, de sus familias y de proteger los empleos en un contexto de crisis que está afectando el mercado laboral. Por todo lo anterior, el Partido Acción Nacional se expresa en contra del dictamen que estamos discutiendo y, por supuesto, presentaremos las reservas correspondientes. Muchas gracias.